El campus Carlos III es esencial para la transformación de la sociedad madrileña en una verdadera sociedad del conocimiento. El CSIC está muy interesado en participar en el campus Carlos III, básicamente porque la universidad es una universidad pujante y de futuro. Y segundo, porque tenemos unos buenos proyectos en común. Quiero expresar el apoyo del gobierno regional al proyecto Campus Carlos III. Pero necesitamos ese complemento que quiere aportar la Universidad Carlos III con el desarrollo estratégico de una ingeniería biomédica. La Universidad Carlos III de Madrid es uno de los socios preferentes de ADS en temas de integración de sistemas aeroespaciales. Por lo que manifestamos nuestro apoyo al proyecto Campus Carlos III. El proyecto Campus Carlos III dará valor a todas las iniciativas de IMAS de Masí que, como la nuestra, se desarrollan en la Universidad Carlos III de Madrid. El proyecto Campus Carlos III supone una extraordinaria oportunidad para seguir desarrollando la ciudad. Por eso, quiero manifestar desde aquí el más firme y sincero apoyo del Ayuntamiento de Leganías a este proyecto. Hablar de la Carlos III en la zona sur, en Getafe, es hablar de un antes y un después. El campus de la Carlos III es la garantía de que el Parque Tecnológico de Investigación, Innovación y Desarrollo, más importante de España, pueda ser y ver su culminación felizmente. El objetivo principal de Campus Carlos III de Madrid es de desarrollar un campus interurban y sustentable en la región de Madrid, en el que se puede desarrollar investigación, transferencia, conocimiento y enseñar de enseñanza internacional en el nivel de la universidad europea, en las áreas sociales sociales, ingeniería y humanidad. El modelo de Campus Carlos III de Madrid es basado en tres fundamentales acciones. Internacionalización, un interdisciplinario approach, y innovación y calidad. Todo esto es basado en el recrútbol de talento. La Universidad de Madrid es de la Universidad de Madrid, en la Universidad de Madrid y en la Universidad de Madrid. Universidad Carlos III offers many bilingual undergraduate degrees, 50% of subjects in English, as well as degrees taught entirely in English. I study a Master of Business Administration in English at Carlos III. Quality of the professors is excellence. We are 29 students from 22 different countries. Universidad Carlos III was the first Spanish public university to set up dual undergraduate degrees, now adapted to the European higher education area as dual bachelor's degrees and bachelor's degrees with a minor. Along with these degrees, Campus Carlos III also offers the possibility of doing interdisciplinary master's degrees. From a research point of view, this encourages interaction between research groups and departments from different areas. Universidad Carlos III was a pioneer among Spanish universities in being the first to adapt all of its undergraduate degrees, in September 2008, to the European higher education area. Universidad Carlos III is one of five public universities to have recently received approval of its internal quality assurance system in all its schools within the audit programme. The Chairs of Excellence programme provides for semester-long stays of 20 professors per year from top universities around the world. La Universidad Carlos III de Madrid es una universidad de excelencia, muy interdisciplinario, y tienen contactos no solamente con matemáticas, sino con física, biología. Carlos III has a very strong applied mathematics faculty. Tiene muy buena reputación en el mundo. And the working conditions here are quite excellent. Universidad Carlos III is the only Spanish university to have established an incentive programme for its professors using objective indicators based on research, publications, and teaching. In academics and research, Campus Carlos III usually collaborates with well-known international professors, among them several Nobel Prize winners. The research, it's well-known and respected internationally, and I think this would be a great campus to have part of this international campus for excellence. www.infiltradiovelovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedlovedloved